Una verdadera tragedia, eso fue lo que ocurrió justamente en esta vivienda del barrio Fray Joaquín Orihuela del municipio de La Paz. Un hombre atropelló y mató accidentalmente a su bebé de un año, todo esto cuando intentaba sacar su vehículo de este garaje. Una verdadera tragedia sucedió la mañana de este martes en una casa en el barrio Fray Joaquín Orihuela del municipio de La Paz. Allí un hombre atropelló y mató accidentalmente a su bebé de nueve meses cuando daba reversa en el garaje de la vivienda. El padre de la víctima no percibió que dentro del garaje estaba su pequeño hijo y cuando se disponía a sacar el vehículo sucedió el infortunio. El menor fue trasladado de urgencia al hospital local pero debido a la gravedad de las lesiones fue remitido a Valle dupar pero en el trayecto su corazón dejó de latir. Los padres de la pareja se encuentran compungidos por este hecho lamentable. Agentes de la seccional de tránsito y transporte de la policía del César efectuaron la inspección del cadáver y lo condujeron a la morgue de la capital del César donde efectuaron las labores forenses. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle dupar César, 316-808-7016.